Bueno, mi nombre es Matías Astudillo, soy de Jesús María Cordova, y bueno, me dedico a ayudar a profesionales y a pymes a que crezcan un poco más en su negocio y aprendan un poco o trasladarle lo que yo aprendí en el increíble curso de Diego de Marketing con de Resultados. Voy a ser muy breve. Hoy, digamos, en las vacaciones fui a un, si me permitís, digo un segundo, a un súper. Vi un producto que me gustó, pasta de maní. Veo en la etiqueta, porque ya me gusta ver cómo publicitan y cómo es la publicidad que vos enseñaste mucho. No tiene un dominio, tiene un correo de una cooperativa. Tomé el número y me lo agendé. Hoy, antes de entrar a la casa, porque tuve un problema en el laburo, porque yo, digamos, estoy en el sistema todavía, me decidí a llamar. Llamé, me atendió una señora, muy amable, hice un poco de speech, luego hablado ahí medio encubierto, como vos nos enseñaste, y bueno, sí, estaba por hacer un diseño de una web, pero yo les presenté que no solamente es el diseño web, sino es conocer el cliente ideal, todas las herramientas que hay digitales. O sea, apliqué en una conversación que le fui, no robando, pero llevando en el auto, hablando con manos libres, y apliqué más o menos todo lo que me acordaba en el curso. La señora quedó bien, porque es de familia, le pedí el permiso de enviarle un mail, me dijo, sí, por favor, querido, porque acá hay gente, digamos, muy, o sea, piola, digamos. Y bueno, me quedé, me pasó el número que tiene, este, el marido que también está haciendo lo de, que es el maní, el hijo, y que sí, con mucho gusto me lo iba a aceptar. Así que ahí, en poquitos minutos, llegando a casa, apliqué más o menos todo lo que había aprendido, que son muchas cosas, pero bueno, marca el cliente ideal y un montón de otras cosas, y dije, no, qué maestro. Así lo podía haber hecho, o por ahí lo cierra Diego, o sea, ahí el maestro. O sea, por ahí, este, no es halagar, pero, no, no, la verdad, y ahora volviendo al tema, el curso, a mí, o sea, te digo, Diego, vos sabés que yo tengo, o sea, trabajo y tengo nueve horas ocupadas ahí que tengo que hacer, como decimos, extraordinario las cosas, y me quedo hasta tarde todo, pero, no, la verdad, aprendí, el volante ese fue, para mí, mirá que es un montón el contenido, pero ese me marcó terrible, ese volante del agua, y eso es lo que le dije a la señora, y yo, no, es increíble, de la publicidad en la radio, por ejemplo, no, 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 la verdad, muy contento, me gustaría poder aplicar más, solamente que necesito más esfuerzo, ya lo hemos charlado en las sesiones que tuvimos, y bueno, lo bueno es que no tenés que buscar nada, porque estás vos, tengo una duda, te lo tiro por el Facebook, nos respondemos por el WhatsApp, o sea, el apoyo es que quedarte tranquilo, que no tenés que estar buscándote y como loco, herramienta, a quien seguir, un montón, ¿por qué? porque digo, Diego ya lo hizo, y hace doce años que está, y no es, digamos, la palabra chamuyo, o sea, que sí, 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 como los gurús, y no, vos estás ahí, sos persona, yo te hablo, marco tu teléfono, digo, mira, me pasa esto, punto, ¿me atendés? y eso, cualquiera, andá a llamar a cualquiera de otro lado, ¿no? entonces, la verdad que, si lo que están escuchando, los saludo, buenas tardes, no, yo quedé muy, muy, muy conforme, y Diego está, no sé, siempre, como dice María, ¿cuándo dormís? ¿cuándo haces todo? la verdad no, 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 no entiendo, pero ahí me contestás, no, estoy acá comiendo más y mañana te respondo, o sea, contestaste, listo, es menos de 24 horas el soporte, y eso a mí me dice, uy, qué moco me mandé, pobre Diego, estaba comiendo, disculpáte, pero me contestaste, ya el otro día, tengo la respuesta, eso, en todo lado no lo hace, eso te lo puedo asegurar, pero bueno, la verdad, para cerrar y no dejar más tiempo, excelente, 10 puntos, muy contento, y yo soy maestro, como te digo yo. Bueno Mati, muchas gracias.